Buenos días mundo, canción ignota, acuñando las verdades, porcelana rota se construyó el misterio, y las verdades solas sin calor se han deshecho, una ligera nota, cadenciosa e ignota, con las briznas se ha hecho, canta el verso en los labios como trina el jilguero, verdes serán los campos de amaneceres bellos, y en silencio las bocas afloran entre labios, los sonidos más necios, de versos son las rocas, el grande engulle al chico y el necio ocupa el sitio que deja la memoria, el canto de la alondra atraviesa el olvido y van quedando solas las miradas sin brillo, canciones como hilos. La luna se apodera del canto de los grillos y el poderoso atenta contra el espacio mismo, y en la emoción auténtica del sollozo de un niño se ha construido un sueño que emerge de la pena. Verdades como mundos de espacios infinitos, más allá de las letras cuelga el ser de los hilos, y en la voz placentera de un cálido organillo se van tejiendo presas para checar los ríos. De añicos se han escrito amores de piruetas, bien alegres las ninfas y cantan los poetas, y amando lo sencillo ha crecido una estrella, nacen de los amigos verdades y tristezas, de porcelanas rotas se ha construido el nido.